Hola Matilde, quería mandarte un beso enorme Muchas felicidades, mi compañera de cumpleaños en enero Todo lo mejor, mucha salud, mucha felicidad Siempre en compañía de tu familia, de todos los que te queremos Y bueno, decirte que más que una suegra has sido una amiga Agradecerte que no fuiste la clásica suegra en chapelota Sino una mina de 10 puntos, siempre sensible Siempre cariñosa, así que bueno, un beso muy grande Hola Baba querida Te deseo un muy feliz cumpleaños, que tengan una hermosa fiesta ahí Y bueno, quiero dejar un mensaje, por lo menos de los recuerdos que tengo De lo que compartimos, que es siempre esperarme con comida Cuando voy a arreglarles algo o a visitarlos Siempre en atención increíble y siempre con mucho afecto Así que te deseo un muy feliz cumpleaños de 90 Y una excelente fiesta con todos los que están ahí Un beso grande Hola Baba, te quería desear un muy feliz cumple desde Mar del Plata Que me dijo papá que era su ciudad de veraneo Cuando él era chiquito Decirte que te quiero mucho Y agradecerte por estar siempre pendiente de nosotros Y espero que estemos siempre juntos Y que la pases genial Te quiero Te quería desear en esta fecha tan importante Un muy feliz cumple de 90 años La verdad que el otro día pensaba ¿Qué es lo que me vulneraba? ¿Qué tenemos en común? La verdad que fue natural Vino solo Y es la chiquile gran Cada domingo que hablamos, siempre hablamos de lo mismo ¿Qué pasó en el programa de mi horta? Así que qué mejor que en este cumpleaños tuyo y de ella de 90 años Que desiarte por 100 años más Un hermoso cumpleaños Y bueno, te mando un beso grande Y un gran abrazo Y también el Ministerio de Modernización que oficia este mensaje Saludos para todos ¡Gracias! 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 hasta que me casé, con lo cual eso, digamos, me trajo algunos problemas en el matrimonio, sobre todo andar a la casa de tu mamá cuando no salía rica la comida o un sinnúmero de cosas. Así que siempre estoy eternamente agradecido por la formación, el cariño y, bueno, todo lo que siempre me dio, por eso te quiero mucho, mamá. Hola, mamá, feliz cumple. Te deseamos con Mauricio muy felices 90 años, que disfrutes mucho en este día, con todos los seres queridos, con los amigos, los familiares que tanto te quieren. Así que hasta los 120, como decimos nosotros, te deseamos mucha salud, muchas felicidades y rodeado, por supuesto, de todos tus nietos, a quienes tanto amás, y Elvis Nieto, que está ya por llegar. Así que, un beso grande. Every moment's a day Every day seems a lifetime Let me show you the way To a joy beyond compare I can't wait a moment more Tell me cuando, 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 cuando Say it's me that you adore And then, darling, tell me when Oh, my darling, tell me when Al cumplir el 23 de enero, 90 años, te deseo un cumpleaños feliz, junto con toda la familia, pasamos lindos momentos y feos momentos, en estos 64 años de casados que compartimos, Junto con los hijos, nietos y el bisnieto Martín, te deseo muy feliz día, hasta 120, felicidades.